Templo Amigos seguidores de Código San Luis, muy buenas tardes Nos encontramos desde Carranza, enfrente del edificio de Infonavit Porque acaba de temblar, se sintió un temblor, la réplica de un temblor que empezó en Matehuala Vamos a platicar primero con una persona que nos va a platicar la experiencia Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Yolanda Ortiz y sí, efectivamente pensamos que nos habíamos mareado Ya estábamos en la parte de arriba administrativa Y pensamos que nos habíamos mareado porque habíamos estado un buen rato en el sol Fue eso, pero de momento no nos dijeron nada Pero sí, fuimos varias personas las que sentimos ese mareo Y se nos hizo raro, la verdad ¿Cuánto tiempo se tardaron en evacuar el edificio? No, fue rapidísimo, la verdad, mis respetos para aquí, para los empleados de Infonavit Ya vamos a entrar, estoy adentro Perfecto, muchas gracias Regresan a las instalaciones de Infonavit El testimonio de una mujer que se nos acercó y nos preguntó Efectivamente tembló, tembló en San Luis Potosí Tembló en San Luis En San Luis Potosí se registró un sismo de 5.2 grados de intensidad Pero se registró en Matehuala, el epicentro a 64 kilómetros del sureste de Matehuala Con una profundidad de 10 kilómetros Esto según lo reportado por el sismológico nacional Sin embargo el movimiento reportó réplicas que se sintieron aquí en la capital potosina Aquí estamos viendo las indicaciones que está dando el personal de Infonavit Que dice que solo van a ingresar las personas que estaban adentro Estamos viendo las indicaciones para volver a ingresar al edificio Nos platicaba una señora que se sintió mucho mareo Que inmediatamente personal de Infonavit, personal de protección Les indicó que evacuaron el edificio Y fue en cuestión de minutos, de segundos de que evacuaron el edificio Y aquí estamos viendo como justo están reingresando a las instalaciones de Infonavit Es un sismo que se sintió, un temblor que se sintió en Matehuala Sin embargo tuvo una réplica que llegó hasta la capital potosina Pidiendo una fila, suplicando que no ingresen en desorden Porque ya había mucha gente que ya se encontraba afuera de las instalaciones Y es lo que está precisamente pidiendo el personal de Infonavit Que solo ingresen las personas que ya estaban adentro del edificio Los derechos humanos que estaban al interior Porque todavía no se que ir, no había dicho eso O que pedo Si ¿Ya estabas adentro? Estuve adentro cuando Entonces tú metes aquí Estabas adentro Importante señalar que se trata de dos sismos La tierra tembló primero a mediodía en tierras potosinas Esto lo indicó el Servicio Sismológico Nacional Quien reportó un sismo con una magnitud de 5.2 en la escala de Richard Con región epicentral al sureste del municipio de Matehuala De acuerdo con la información proporcionada El movimiento telúrico ocurrió en punto de las 12.22 horas Teniendo como epicentro las coordenadas 23.19 Una profundidad de 10 kilómetros Los primeros reportes señalan que además de Matehuala El sismo sacudió territorio de Guadalcázar, Charcas, Villa de Arista y Villa Hidalgo Municipios en los que se sintió el sismo con menor intensidad Sin embargo, con escasos minutos de diferencia Un segundo movimiento telúrico se sintió en el municipio de Cerritos Este con una intensidad de 5.0 Mismo que de acuerdo a información preliminar Pese a su intensidad no provocó mayores complicaciones Como le comentábamos hace un momento en la capital potosina Este fenómeno también impactó edificios como el que usted está viendo Infonavit se vio obligado a evacuar debido a este riesgo personal Que estaba dentro del edificio nos comentaba que sintieron muchos mareos Que no sintieron como tal que la tierra se estuviera moviendo Solo sintieron los mareos y que eso fue lo que orilló al personal A que los evacuaran de manera inmediata Después de unos minutos estamos viendo como reingresaron ya a las instalaciones En el edificio de Infonavit Importante señalar que las corporaciones de protección civil y de seguridad pública Implementaron un operativo para revisar ya las condiciones en las que se encuentran Los establecimientos inmuebles y espacios públicos en general Que se vieron afectados o que se están viendo afectados por este sismo Estos dos sismos que sacudieron a San Luis Potosí Le volvemos a proporcionar la información Alrededor de las 12 horas El Servicio Sismológico Nacional reportó Un sismo con magnitud de 5.2 en la escala Richard En el epicentro del sureste del... Corregión epicentral, perdón, del sureste del municipio de Matehuala Esto alrededor de las 12 horas Estos reportes señalaban que además de Matehuala El sismo sacudió el territorio de Guadalcázar, Charcas, Villa de Arista y Villa Hidalgo Sin embargo en estos municipios se sintió con menor intensidad el sismo Fue cuestión de minutos de diferencia Para que otro segundo movimiento telúrico pisara a San Luis Potosí Ahora en este caso en el municipio de Cerritos Con una intensidad de 5.0 Y de acuerdo a información preliminar esto Pese a una buena intensidad Pues no provocó mayores complicaciones Dichos sismos también llegaron a la capital Potosina Sacudiendo parte de la capital Precisamente aquí en la avenida Carranza Viendo obligado a que gente tuviera que evacuar el edificio Más específicamente uno de los edificios de Fonavit Como estamos viendo ya está regresando al edificio Desde la entrada de la capital Potosina Cápiátitaria Quienes son los que han visitado el hábitro y ala Mapas de Fonavit Les salas de la capital Potosina En la entrada de la capital Potosina Gracias. 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 Bueno, afortunadamente no me encuentro solo en este temblor. Amigo, ¿cómo estás? ¿Sentiste el temblor? No lo sentí, la verdad. Nos encontramos precisamente en la oficina, mis estimadores. Ya abordamos un poquito aquí. Me parece que vamos a caminar hacia el edificio Puga. Precisamente en aquella zona es donde estamos viendo, ahorita despejado, pero en el edificio Puga, el edificio M, en Carranza con Benigno Arriaga, realmente es donde pues hay mayor concentración de trabajadores mismos que están a la expectativa prácticamente en la calle. Esperando recibir las indicaciones de si es seguro poder regresar a sus oficinas. Algunos de ellos, entre broma y broma, ahorita escuchábamos que decían que ya les dieran el día. Pues a ver qué, qué es lo que sucede. Te ayúdame, estimado amigo. Para que revises los mensajes, ver si hay otra indicación. Sí, agradecemos a nuestro equipo de redacción que nos está pasando el dato. Se trata de cuatro sismos. El primero en Matehuala de 5.2 grados, después llega Cerritos de 5.0 grados. Otro sismo, el tercero que se presenta en Cerritos de 4.1 grados. Y finalmente otro sismo de 4.2 grados, igual en el municipio de Cerritos. Cuatro sismos, amigo, entre las 12.22 y las 12.42 horas, 20 minutos aproximadamente, entre que se desfocitaran los cuatro sismos. Ya comentábamos que precisamente han afectado a San Luis Potosí en los últimos días, estos temblores, estos sismos. Cerritos, Matehuala también. Esta semana han llegado, hoy fueron cuatro, la semana pasada fue uno. Están pegando en San Luis Potosí, en diferentes municipios, más en el arquiplano. Pero están pegando los sismos aquí en San Luis Potosí, amigo. Sí, la verdad es que es en un lapso de 20 minutos, donde aproximadamente se registraron estos movimientos telúricos. Si bien el epicentro, son diferentes regiones de San Luis Potosí, como en el caso de Matehuala en el altiplano o Cerritos, la verdad, la realidad es que sorprende porque, vaya, aproximadamente de un año, año y medio para acá, San Luis Potosí, que desde primaria nos enseñaron que no era zona sísmica, pues ha cambiado esta percepción y ello, o se origina pánico, temor, miedo, porque en esta avenida Venustiano Carranza, como usted lo está viendo, está este hotel, el Real Plaza. Pasamos, precisamente, a un costado de la... de la... del anterior cine, el edificio M. son grandes edificios que llenan muchos años aquí en la capital y que, evidentemente, pues desconozco el tema de la arquitectura, pero creo que no están preparados o diseñados, precisamente, para aguantar sismos de gran magnitud hasta el momento. No se ha registrado, al menos, alguno con epicentro aquí en la capital y si ha sido así, han sido de grados muy bajos porque ahora, lo que creo que es este... prudente es, pues capacitarnos, estar conscientes de estos movimientos qué hacer, qué no hacer, no empujar, no gritar, bajar lo más rápido posible, descender de los respectivos edificios tener una cultura respecto a los terremotos ¿por qué? Si bien estos cuatro fueron el día de hoy la semana pasada también ya anunciabas o comentabas de unos suscitados, si no me equivoco, en Guadalcázar Ah, gracias al equipo de de reacción, precisamente, que nos está pasando el dato fue en Guadalcázar y que tuvo algunos daños incluso en la Huasteca en las cascadas, en Ciudad Valles las cascadas de Micos, ¿verdad? Pues el 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 dato porque ya estamos llegando precisamente donde se ve todavía mucha gente aquí en la avenida Venustiano Carranza en el municipio del Naranjo gracias, mi estimado mi estimado Ares Vaya A ver, vente, mi estimado Precisamente ¿Hubo alguna complicación o algo? No, no, no simplemente nos desalojaron sonó la alarma y tuvimos que salir pero no ¿Escucharon que tronó el piso? Pues no no así sino la gente que señalaba que estaba tronando el piso sí ¿Sintieron pánico? ¿Ya sabían qué hacer en estos casos? Porque no no sabemos qué siga nadie sabe entonces pues ahí sí no sé ¿tú sentiste? Yo sí sentí mareo nada más así pero sí y salimos volando Hace algunos meses también recuerdo que este fue de los primeros edificios que evacuaron ¿Fue una sensación similar? ¿Fue un poco peor? Como que fue un poco menos en esta ocasión ¿Fue más fuerte la vez pasada? Sí, la vez pasada sí hubo un desalojo pero sí vino protección civil inmediatamente evaluaron el edificio y todo ya se pudo regresar con calma ahorita no no sabemos realmente simplemente la indicación creo que ya podemos regresar y ahorita estamos esperando a ver que nos digan no hay problema parece que no hay problema pero bueno aquí estamos Muy amables Gracias Ah, perfecto Gracias, muy amable Bueno, justo en lo que vamos llegando del lado izquierdo también arriba del edificio de Areca vemos cómo van avanzando precisamente aquí elementos de salud atendiendo precisamente a una de las de las personas que presentó mareos que nos indicaban ahorita los tres testimonios con quien platicamos en este edificio donde están ubicados la Contraloría y que dice Sintio y que ahora pues en el trayecto que vamos caminando mi estimadores prácticamente les dieron el el regreso seguro a sus respectivos edificios mientras vemos otro edificio aquí en avenida Venustiano Carranza esquina con Benigno con Benigno Arriaga Gracias a nuestro equipo también en la Huasteca que nos especifica Minas Viejas fue donde se originó el socavón precisamente en la Huasteca Potosina nos vamos a cruzar mis estimadores a aprovechar que el semáforo está en rojo a ver si vamos a platicar con alguna otra persona que nos dé su testimonio de cómo sintió el respectivo temblor alguno de los cuatro sismos o temblores aquí en Mueblerías Garza aprovechando el comercial que esta es una de las zonas donde tú te quedaste yo prácticamente aquí a la vuelta vine a dejar el automóvil y era cuando veíamos todavía más cantidad de gente aquí los vemos ya un poco más tranquilos sin problema alguno platicando vamos a ver si nos pueden dar sus impresiones de este sismo ¿sintió el temblor? ¿sintió el temblor? pero nada más nos hicieron bajar de aquí del edificio Puga pero sí pues sí se asusta uno ¿ya ha habido otros hace algunos meses? ¿le habían tocado? no, es la primera vez ¿cómo lo sintió? pues es que sí se desespera uno porque nos hacen que nos bajemos rápido de las escaleras y todo y la gente grande también y pues sí sí se asusta uno la verdad ¿ya les habían dado algún protocolo de qué hacer en caso de algún sismo? no, la verdad no yo pues vine aquí a dejar unos papeles pero la verdad no nunca no, no ¿y ya les dijeron ahorita si pueden regresar al edificio o todavía no? no, todavía no nos dicen nada más nos dicen que nos esperemos pero todavía no nos dicen si podemos entrar o ya nos podemos ir ¿tiene familia aquí en la capital que le hayan reportado si se sintió en otro lado en alguna otra colonia? no, no, nadie no, 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 nada no, todo bien nada de la presentación bueno, pues aquí platicamos con algunas de las de las personas que nos daban su testimonio vemos son los elementos de protección civil precisamente aquí en el edificio Puga son los que están esperando para dar el regreso seguro y es que estimada no es cosa menor son cuatro sismos en un lapso de 20 minutos el primero de ellos a las 12.22 de 5.2 luego en cerritos de 5.0 en cerritos de 4.1 y el último a las 12.42 en cerritos de 4.2 fueron cuatro sismos los que se presentaron aproximadamente entre 12.20 y 12.40 y que por ello pues se requiere precisamente garantizar que puedan volver las personas a sus respectivos trámites trabajos en fin veíamos también elementos de la policía vial incluso cuando nos trasladamos a esta zona mis estimadores vimos varias patrullas varias unidades que eran las que se movían y que alguna de ellas al menos vemos en el otro lado que hay todavía motocicletas que son las que se van o con las que están auxiliando los policías incluso a los de parquímetros también les tocó entrar alquita en las calles aledañas guardar un poquito el tema de las multas y ayudar o apoyar en el tema de las de las vialidades son estos edificios grandes edificios antiguos de miles de años bueno no miles de años de muchos años y que pues se sienten como nos han dado testimonios algunas algunas personas ya vemos prácticamente cómoda al menos en el edificio M y donde están si todos los los de la Contraloría pues ya ingresó todo el personal a su interior y en el edificio Puga pues están a la espera de recibir al aval de protección civil del del Estado bien complicado este este tema de los sismos ahorita nos comentaba una persona que venía a realizar un trámite que venía a realizar un trámite y pues ahí fue donde sintió el tradicional mareo y que pues representa precisamente un sismo se está esperando el aval precisamente para poder regresar ahí vemos elementos de protección civil de algunos que algunas personas aquí formadas precisamente sobre Avenida Venustiano Venustiano Carranza con normalidad también el tema vehicular tema de las de las vialidades al menos aquí en las calles aledañas al primer cuadro de la de la ciudad con esta toma con esta muestra de los edificios de aquí de Carranza vamos a finalizar esta transmisión invitamos a que revise todos los pormenores toda la información respecto a estos sismos fueron cuatro en un lapso de 20 minutos en Matehuala y en Cerritos pero que se sintieron también aquí en la zona metropolitana la magnitud desde 5.2 grados el primero posteriormente 5 grados 4.1 y 4.2 fue lo que registraron en la escala de de Richter en unos momentos más estaremos transmitiéndole desde otro punto de la ciudad compartiéndole el material fotografías por supuesto la información en nuestro portal en nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram Youtube y en la página web CódigoSanLuis.com gracias por acompañarnos seguiremos informando